...quien está aquí a mi derecha, que es Juliana Santillán, diputada por la Provincia de Buenos Aires, de la Libertad Avanza, naturalmente, línea directa con Javier Milei. Por otra parte, asentía y asentía. ¿Por qué asentías? Bueno, porque el presidente, el día de ayer en el acto del 25 de mayo, mantuvo primero el compromiso con los cordobeses con el pacto, no con el pacto de mayo, sino con su presencia en esta fecha patria, que es un cambio de época. La presencia del presidente, el discurso moderado, siempre siendo dialoguista hacia la política que tenemos enfrente, que lo único que hace es trabar, dificultar, atrasar los tiempos para que todo aquello que justamente el goleador, como le dice él a Toto Caputo, hace en la economía, lo termina trabando la política cuando no sale la ley de bases, que justamente es la caja de herramientas que hace que todo eso que hace el gabinete pueda funcionar. Perdóname, vos decís que mi ley ahora está moderado, ¿estuvo moderado siempre o hubo un cambio? No, desde que estamos en el tratamiento de la iBases, el presidente siempre ha sido moderado en cuanto a explicarle a la sociedad y a la política que esto él lo necesita para poder avanzar en los tiempos para la modificación de todo lo que tiene que ver la vida diaria de los argentinos. Por supuesto puede seguir gobernando sin la iBases, sin el DNU, no hay ningún problema en gobernar sin estas dos herramientas, pero los tiempos son otros, son más acotados y es mejor para los argentinos no esperar tanto para sentir... Ahora, Juliana, da la sensación de que esta vez tiene que salir sí o sí la ley de bases. ¿A vos te queda alguna duda? Tiene que salir porque se le ha modificado en torno a los pedidos de la oposición, a las modificaciones que encontraban necesarias para poder avanzar. Luego de diputados que se le ha aprobado, entra al Senado, el Senado seguramente le va a hacer modificaciones y se va a volver a la Cámara Baja y la aprobaremos seguramente con esas modificaciones en un término mucho más corto, pero sostenemos que, por supuesto, el espíritu de la ley de bases ha sido modificado desde la ley original de 664 artículos, pero también la sociedad fue acompañando ese proceso de desintegración de la ley, lo cual la política no le dio la herramienta original y ahora le va a dar el Senado, evidentemente, un nuevo giro hacia diputados que vamos a aprobar. ¿Pero vos decís que esta ley de bases no sirve tanto? La ley de bases sirve porque grava y modifica todo el sistema político y todo el sistema de cómo funciona la Argentina. Por supuesto, contiene la regla jubilatoria, contiene la reforma laboral, sirve y es muy importante en la aceleración de los tiempos, pero no es importante en cuanto al objetivo del presidente, que es el déficit cero y negociable. Y todo lo que hace la política es la oposición, esa oposición dialoguista que vota igual al guillerismo, es tratar de romper el compromiso del déficit cero. ¿Cuáles son los nombres que encarnan esa oposición? ¿Cómo le dijiste vos, dialoguista? Bueno, ellos se llaman opositores dialoguistas, que es un poco la línea de la coalición cívica, radicalismo, sí, el PRO es el aliado, el PRO es el aliado. Pero después, cuando vos tenés que votar, votás igual que el guillerismo, como en ese acuerdo que hicieron, por ejemplo, en la última sesión del Senado. Digamos, los opositores dialoguistas parece que dialogaran más cercanos al guillerismo que a la libertad de avanza, al gobierno o al PRO, que es el aliado indiscutido de la libertad de avanza. Me reitero la pregunta anterior, entonces. ¿Vos tenés alguna duda con respecto a que puede llegar a no salir esto? No, yo tengo mucha certeza que va a salir con las modificaciones del Senado y después luego saldrá aprobada la ley de diputados. Bien, recordemos que la ley base es un intento de mi ley por prácticamente relanzar el gobierno porque hay que recuperar la economía. Te quiero preguntar, Juliana, con respecto a la economía, ¿estamos mal ahora? No sé qué pensás vos. No te quiero inducir la respuesta. Los indicadores económicos casi todos te dan mal ahora, salvo inflación que da mal, pero está un poco cada vez menos mal. Recibimos un país en la puerta de una hiperinflación. Argentina tenía un post-morte antes que lo tomara. Javier Mele ya el gobierno y lo resucitó en cuanto a primero sacar la crisis inflacionaria de la Argentina. Argentina no tiene inflación acumulada. Argentina tiene equilibrio fiscal y financiero. Eso lo logró el presidente en 70 días con su gabinete de ministros, sobre todo el ministro Caputo. Y por supuesto, sacar a un paciente en estado crítico lleva tiempo, tiene recaídas, tiene situaciones críticas que se tienen que ir resolviendo. Inclusive la situación del gabinete también es positivo y es saludable que haya eventualmente si el presidente lo considera cambios, porque todo es en favor a la sociedad, en acelerar los tiempos para que a Argentina le vaya mejor. No podemos estar en cinco meses en una Argentina perfecta, en una Argentina... No, no, eso creo que nadie lo pide. Nadie lo pide y nadie lo pidió en el guillerismo. Parecería que nosotros hacemos magia y esto no es magia, esto es Javier Mele actuando como economista con su gabinete de economistas. Pero con respecto a lo anterior, no me dijiste que sí, pero asumo que el gobierno sabe que los indicadores están mal en este momento, me refiero al salario, a la pobreza, al nivel de actividad económica, el proyecto es salir de ahí. Por supuesto, la Argentina tiene que ponerse de pie, Argentina tiene que modificar, digamos, es un cambio de época, el pasado no va a volver, no hay manera que todo lo que hicimos tenga una vuelta atrás. El déficit cero es innegociable. Argentina no va a emitir, el Banco Central, por ejemplo, está rebustuciendo sus arcas, está generando ese ahorro que es saludable no gastar dinero. Y eso los argentinos lo están entendiendo, lo están entendiendo porque veníamos del despilfarro, veníamos de las arcas vaciadas de un Banco Central que era no solamente deficitario, sino que era un emitidor serial de dinero cuando eso justamente deprecia la moneda y al peso no lo quería nadie, porque había más peso de la necesidad de dinero en la calle. Por lo tanto, no se desconocen los números de la economía, Argentina tiene estable la inflación, los precios van a bajar, los empresarios también, el sector privado productivo también tiene que acompañar al gobierno en esta cuestión de los precios, porque ahora hay más previsibilidad que antes, el aumento de precios por inflación venía de una costumbre más con el quillerito. Pero eso supuestamente lo tiene que hacer el mercado, no los empresarios de buena voluntad. Por supuesto, por supuesto, pero lo que genera el gobierno es confianza, es la confianza de la estabilidad económica, de haber salido de una crisis hiperinflacionaria y por supuesto todo el mercado, y justamente eso es lo que generó, también el mercado reaccionó a la falta de ley bases, cuando quisieron instalar esta idea de la corrida bancaria por el valor del dólar, cuando en realidad el mercado estaba expectante a la salida de la ley bases, y los mercados funcionan cuando la política no funciona, reaccionan. Quiero hablar un poquitito de política con vos, te voy a mostrar algunas imágenes y vos me decís qué pensás. Arranquemos con la primera, ahí lo tenemos, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Es la materia pendiente que tenemos. También lo tenés acá, estamos rodeados por Kicillof. Sí, como diputada de la provincia de Buenos Aires es un objetivo, la provincia de Buenos Aires en el 25, robustecernos en el Congreso de la Nación para en el 27, sacarle la provincia de Buenos Aires al populismo, al kirchnerismo, que es todo lo que está mal, es todo lo inmoral, es toda la crisis moral que tiene la Argentina. Es lo único que tiene vivo el kirchnerismo, Axel Kicillof. Cuando vos decís sacarle la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo, personalmente. Sí, se lo creo, pero decís sacársela por parte de la libertad de avanza o por parte tuya. No, por parte de la libertad de avanza. Nosotros tenemos que pintar... ¿Vos serías candidata eventualmente? Cuando nosotros veíamos en tiempo real en las elecciones todo el país prácticamente pintado de lila y la provincia de Buenos Aires quedaba pintada azul y el corazón se estrujía. Y vos habías el esfuerzo y te lo piden. Sabíamos que este desastre, que es el economista más erróneo de la República Argentina, que es Axel Kicillof, además de no saber leer, de no saber absolutamente nada de nada, también iba a generar una crisis moral en la provincia de Buenos Aires. Acto seguido que se supo el procesamiento de Espinosa, él estuvo acompañándolo a Espinosa en un acto a Kicillof, sentados, parados a su derecha, al día siguiente. Digamos, la crisis es moral, está acumulada en la provincia de Buenos Aires, es una deuda pendiente, y yo creo que como diputada de la provincia de Buenos Aires todo lo que tenga que hacer para lograr conseguir la provincia lo vamos a hacer desde las estructuras, desde hablar con la gente, desde decirles que todavía estamos arrancando el gobierno y no nos olvidamos de ellos. Quiero pasar a la siguiente foto, pero antes me gustaría que me contestaras. Vos serías candidata en la provincia de Buenos Aires. Eso lo va a decir el presidente de la nación. ¿Le harías campaña? Estoy acá porque el presidente decidió que iba a ser diputada y voy a estar donde el presidente me diga que le soy útil. Bueno, lo tomo como un sí. Pasamos a la siguiente. Mauricio Macri, ahí lo tenemos. Mauricio Macri es una oportunidad perdida para ciertos liberales en la Argentina. En el 19 o en el 2015, yo, digamos, personalmente empecé a seguirlo, a apoyarlo. Claro, vos estuviste ahí. Estuve muy cerca, sí, nunca como referente ni candidata, pero siempre apoyando las ideas desde un lugar crítico, alquillerismo, por supuesto, y parecía que era la impronta liberal de la Argentina. Fue una oportunidad perdida. Tomo muy positivo el diálogo con el presidente, que habla muy bien de él, habla muy bien de Mauricio Macri, el diálogo que tiene con Javier Milley. Es muy sano que un expresidente de sus opiniones, pero realmente lo que necesitaba Argentina era la personalidad y el coraje y la valentía del presidente Milley. Si te preguntaran a vos. Y lo demás, digamos, es parte también del pasado. Si te preguntaran a vos, ¿lo incorporarías al gobierno? Yo creo que cualquier expresidente que estuvo sentado en el sillón de Rivadavia, que sabe lo que fue estar ahí y enfrentar alquillerismo también, tiene mucho para aportar, sí, seguramente. Mientras acompaña al gobierno y sepa que el líder es el presidente Javier Milley, es muy positivo. Te quiero preguntar ahora por las mujeres de la libertad de avanza, obviamente te excluyo a vos. Varias de las mujeres porque son muy importantes al momento de tomar decisiones. Karina Milley. Karina Milley es el jefe, es el jefe. Traducime porque me cuesta un poco. Es el jefe, es el faro donde todos nos apoyamos cuando no sabíamos mucho de esto. Hicimos un camino juntos en la política, en el caso mío aprendimos juntas quizás cómo era esto. Y la confianza del presidente en ella nos traslada mucha seguridad a todos. Es la persona que más seguridad en cuanto a gestión del día a día irradia confianza, irradia honestidad, irradia don de gente. Personas de bien. Viste que esta semana generó muchísima polémica, esta semana que acaba de terminar, muchísima polémica una nota en la revista Time que también hacía una referencia a Karina Milley, por otra parte bastante crítica, porque deslizaba que quizás no tenía la preparación previa para estar en un lugar de poder tan importante como el que ocupa. ¿Vos qué pensás con respecto a eso? No, Karina es una persona sumamente preparada, primero porque es la hermana del presidente de la nación y no hay nadie que lo conozca al presidente más que ella, en sus deseos, en sus tiempos, en sus objetivos. Y es una persona que está permanentemente logrando objetivos. Karina pone objetivos, los cumple. Es paso a paso, es metódica, es ordenada. Es una persona que debería, no es de la política, no tiene experiencia política, pero de la política debería parecerse más a Karina Milley. Pero aunque no tenga experiencia política, vos la dejarías de acá. Es que es bueno, los argentinos detestan la política, la detestan, la odian. De hecho, el cambio de voto por pueblo en la Argentina era porque estaba el, digamos, Sergio Massa, que es un eximio político, es la persona más pautada y cauchada de la Argentina en cuanto a candidatura presidencial y fue rechazado por los argentinos. A ver, el cambio de voto por pueblo en la Argentina es que son personas como Javier, como Karina, quienes los argentinos eligieron. Bien, quiero seguir preguntándote acerca de las mujeres de la libertad avanza. Lilia Lemoyne. Lilia es una persona maravillosa, es un ser transparente. Te lo compro eso. ¿Marcela Pagano? A Marcela no la conozco, la he visto muy pocas veces y prácticamente no se la ve en el Congreso. No es malo ni bueno. Yo no la veo y no tengo interacciones. Me contaron que el propio Javier Milley te dijo que avanzaras en un proyecto muy, pero muy polémico, muy, pero muy polémico que va a traer mucho de qué hablar en la Argentina. Contalo vos. No, bueno, hace mucho tiempo con el presidente hablamos de la Sociedad Anónima del Deporte. Es una conversación que me lleva a mí al año pasado, el mes de septiembre. Mi equipo, que es un excelente equipo judicial, mi equipo está formado por abogados de distintas áreas, hizo lo que es la ley de sociedades anónimas, luego el presidente decidió que iba a ser parte del decreto de necesidad y urgencia. Hicimos la reglamentación de las sociedades anónimas y la pusimos a disposición del presidente. Y, por supuesto, lo que estamos haciendo con el presidente, estamos hablando, inclusive con Daniel Scioli, es cambiar la época también del deporte. El decreto lo que hace es modificar la ley del deporte, que es la 20.655, esta modificación de la ley del deporte que era del año 1974. Fíjate lo arcaico que era el sistema que nos regía en deporte, hace, por ejemplo, que las asociaciones civiles sin fines de lucro y las sociedades anónimas también puedan participar de eventos deportivos o de cualquier tipo de competencia. Pero no solo eso, el artículo 19 de la ley, esta que te mencioné, el artículo 19 bis, también lo que hace es pedirle, digamos, a proteger a las sociedades anónimas de aquellos que las quieran, por ejemplo, desafiliar de las ligas deportivas. Ese es el 19.3. ¿Qué pasa con AFA? Acá tenemos un caso que es muy puntual, que es el caso de José Hernández del Club de La Plata, que la AFA lo desafilió justamente porque manifestó el deseo de ser sociedad anónima y recibir capitales extranjeros. Es decir, un decreto, que es una ley, protege a las sociedades anónimas, mientras que la AFA, que es una asociación de segundo orden, no emparda, está por abajo, desafilió y generó una presión y demostró lo que realmente es. Es una casta del fútbol, es la casta del deporte. Nosotros necesitamos la liberación... ¿Podrías personificar la casta del deporte? Todo aquello que no quiera que algo crezca, que algo sea productivo... Pero si lo tenemos que poner con nombre y apellido. ...que no quiere romper el status quo, es la casta. Te tiro nombres, Chiquitapia, por ejemplo. Chiquitapia, Tobillino, que es un impresentable, que solamente escribe en Twitter insultos hacia nuestro secretario de Deportes, cuando en realidad estamos hablando de un decreto vigente. Digamos, están por fuera de la ley. Una sociedad anónima es legal en la Argentina. Los clubes no tienen que tener miedo de ser sad, porque eso es lo que habilita justamente a inversiones del extranjero. Estamos muy avanzados, tenemos los capitales. Inclusive yo me reuní con el embajador de China y lo invité a traer inversiones del área deportiva, porque Argentina está detenida en el tiempo. Pero vos, te hago todas las preguntas del abogado del diablo, Julián. Abogado, inversiones extranjeras, inclusive mejoran la competencia, mejoran los resultados. Vos pensás, por ejemplo, pienso en voz alta, de vuelta, no es mi caso que soy de San Lorenzo. Vos pensás que el hincha de Boca... Es un gran caso para ser sociedad anónima, San Lorenzo. Bueno, bueno, lo podemos charlar. Ahora, el hincha, por suerte, es la fe de esta. El caso de Boca o de River. Vos pensás que el hincha de Boca o de River va a aceptar que vengan capitales chinos a comprar el club. Pregunto, no lo tengo definido. No es lo mismo hincha que socio. El hincha es hincha y el socio es el que paga la cuota. No solamente el socio va a ver en los clubes los domingos a ver jugar a su equipo, sino que utiliza las instalaciones, utiliza los gimnasios, el resto de los deportes de un club. Estamos hablando de sociedad anónima del deporte, no del fútbol, solamente. Sino que vos como socio no te gustaría disfrutar de un club que esté en condiciones, que no dependa solo de tu cuota, sino de un convenio entre privado, privado, inversión extranjera, con la masa societaria, los socios, en un acuerdo que ellos, que ustedes mismos, los socios, digan, quiero ser sociedad anónima y voy a recibir del extranjero esto que acordamos, basándonos en la ley de sociedades y de contratos. Porque la sociedad anónima del deporte en el decreto se rige con las leyes vigentes. ¿Vos esto tiene algún tiempo? ¿Qué socio no quisiera tener todo lo que desea en un club y no se lo puede dar la cuota del socio? No, eso sí, tampoco sé si la mente argentina está preparada. ¿A dónde se deja la voluntad de lado o dónde el socio deja de ser dueño del club si es un acuerdo con el privado que viene a invertir? Juliana, ¿están decididos a avanzar en esto? A ver, Chiquitapia, la AFA, siempre está, digamos, por detrás de los derechos de televisación. Con eso corre a los clubes. ¿Sabés cuánto dinero anual invierte, por ejemplo, un ejemplo, la liga inglesa de fútbol, 10.500.000 dólares al año? ¿Sabés cuánto, Argentina? Acá revolucionas todo, mucho menos. No llega a 100.000 millones de dólares. No llega a nada. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Y no llega, digamos, y con eso los corren. Los corren a los clubes con esos derechos. Más allá de estar fuera de la ley, de estar por fuera del decreto y de amenazar a los clubes con la desafiliación, lo que el presidente ve en el fútbol es la oportunidad de hacer libre a los clubes, libres de su decisión. Porque si vos sos sociedad anónima, sin fines de lucro, no podés recibir capitales extranjeros porque hay un lucro. Te quiero hacer una pregunta más. Entonces, es voluntario, es optativo y está por fuera de todo lo que tiene que ver la presión de una asociación de segundo orden que es la alfa. Bien, brevemente, ¿cuándo crees que eso puede llegar a ocurrir? En el momento de hoy, mañana, un club decide ser sad, lo puede hacer. Y yo le pido a los clubes, a los presidentes de clubes o los socios que se comuniquen, no solamente conmigo, sino con mi estudio, con mi despacho, porque le vamos a explicar todo lo que no son las sociedades anónimas, qué es lo que la AFA o Chiquitapia o Tobichino intentan instalar. ¿Qué son? ¿Es el apoderamiento de un club por un privado? No, es el salvataje de un club por un privado y es un acuerdo del privado con el club, con sus socios de lo que quieren recibir. Pero esto es importante decirlo porque ese temor hace que los clubes no quieran la transformación. Y también estamos dando una batalla cultural que es en todos los frentes, que es en el deporte, es en la educación y también es contra los que no quieren avanzar en este sentido. Bien, quiero hacerte una pregunta con respecto a lo que está pasando en La Matanza alrededor del intendente Fernando Espinosa y la reacción del peronismo de la provincia de Buenos Aires. A vos te pregunto como bonaerense. Sí, como te decía antes, es la crisis moral que tiene la Argentina. La crisis moral está traducida en un nombre, kirchnerismo. Eso tiene un correlato territorial la provincia de Buenos Aires. Todo lo que está mal en gestión política, en gestión pública, en gestión y en moral es la provincia de Buenos Aires. Que un intendente procesado por semejante acto aberrante, siendo de un partido donde se rogan ser los protectores de los derechos humanos, sigue estando en sus funciones, es denigrante, es denigrante para todo el gobierno del kirchnerismo, pero parece que eso no les molesta porque se sienten cómodos en la inmoralidad. Bien, te agradezco mucho, muchísimo la visita y bueno, nos vamos a ir, de verdad, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a ir ahora con la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que decía esto con respecto al caso de Espinosa.